Hola Un aplauso para nuestro querido presentador, Brian López Hola compañeros, gracias por verme todos estos años y días y meses y milenios Muchas gracias, he estado aquí por mucho tiempo y nunca me ha tocado presentar a una persona Más hermosa que Brian Fernández Brito Por favor démosle la presentación a nuestro ex violador Para poder ver qué fue lo que hizo para cambiar en su vida Démosle un aplauso, por favor Hola Don Brian, ¿cómo estás? Cuéntanos, Brian, cuéntanos lo que tú hiciste Como mi compañero Brian López dijo, yo soy una excusa oasexual Eso fue una etapa muy dura en mi vida Vamos a hacer un corte comercial para ver los nuevos zapatos Dizzy Dreams Son de la nueva categoría para poder ir a la montaña Con estos zapatos vas a poder hacer unas caminatas extraordinarias Tienen cordones Muchos otros zapatos no los tenían Por favor, sigamos con la hablada de Brian Yo miraba a los niños, a la niña así, muy bonita Como todas las demás, pero si fueran grandes Son pequeñas, son niñas No sé, a mí se me paraba Con verlas, las vocecitas de ellas Mira, me llegaba aquí, mi corazoncito Yo no sé, pero a mí me gustaba Pero ya esa etapa de mi vida Ha cambiado Y ahora A mí No me gusta más la niña Aunque todavía tengo una niña ¿Cómo fue tu primera experiencia con una menor de edad? ¿Qué edad tenía? ¿Y por dónde se la insertaste? Fue una niña, muy siete años, por ahí, era ¿Cuántos años tenías tú, don Brian? Era mi sobrina Yo tenía por ahí 18 años ¿18 años? 18 años Una experiencia muy buena, digo mala O sea, no, no, quería adaptar A mí me gustó, pero a parecer a ella le volví Ella quería seguir siendo virgen, pero lastimosamente No pude Muy sexy Muy sexy Bueno, este fue el programa de hoy Muchas gracias por habernos ayudado A tener un día tan especial Con nuestros violadores, chatas y zapatos de montaña Muchas gracias Un aplauso para nuestro querido presentador, Brian ¡Corten!